La Municipalidad de Pérez Celedón sacó la semana anterior 14 locales del mercado municipal y terminal de autobuses a remate. De este proceso se logró la adjudicación de 7, 6 que están ubicados en el mercado y 1 en la terminal. Inicialmente el Ayuntamiento esperaba recaudar alrededor de 25 millones de colones en todo el proceso, pero la meta fue más que superada y solo con la adjudicación de la mitad de los locales. Un éxito el proceso de remate, se lograron adjudicar 7 de esos 14 locales que estaban disponibles, obviamente se adjudican los que son mejor punto comercial, al ser un proceso de subasta pública, entonces la gente viene, escoge los locales que más les guste, su punto, su ubicación, y proceden con el proceso de adjudicación al ofertar un mejor monto del que estaba pactado. Veamos aquí los datos. En el caso del local número 12, el monto que tendrán que pagar de alquiler es de 321.912 colones. La adjudicación al monto base fue de 3.862.953 colones, y finalmente se adjudicó en 6 millones de colones. El local número 35, el adjudicario tendrá que pagar mensualmente 102.650 colones. El monto base en el caso de este local en el remate fue de 1.231.810 colones. Al final se adjudicó por 2.010.000 colones. El local número 36 tendrá que pagar un alquiler mensual de 99.159 colones. El monto base en el remate fue de 1.189.912 colones y fue adjudicado por 2.100.000 colones. El local número 46 tendrá que pagar un monto de alquiler de 131.305 colones. El monto base en el remate fue de 1.575.667 colones y se adjudicó por 1.600.000 colones. El local número 53 tendrá que pagar el nuevo adjudicatario un monto mensual de 139.299 colones. El monto base en el remate fue de 1.671.558 colones y fue adjudicado por 3.383.000 colones. Local número 72, el monto mensual que se tiene que pagar de 150.015 colones. El monto base en el remate fue de 1.800.183 colones y finalmente se adjudicó en 7.000.000 colones siendo el monto más alto que se percibe por un local en este remate. Y finalmente el local número 9 tendrá que pagar el nuevo propietario 131.769 colones al mes. El monto base del remate fue de 1.581.234 colones y el monto final que se adjudicó fue de 5.505.000 colones. En total en estos nuevos alquileres se recibirán en la administración municipal 1.076.000 colones. Se logró el monto base, era de 25.768.000 colones y fue adjudicado finalmente en 27.598.000 colones. Una de las personas que logró la adjudicación en este proceso fue André Llureña, quien espera tener su local propio en el mercado. Él tiene muchos años de trabajar aquí y ahora está muy emocionado de emprender su negocio. Un proceso, participé en uno y no se me dio la oportunidad de adquirirlo, entonces me mandé para el otro remate y ahí sí lo pude adquirir, el localito número 36. Lo mismo, verdurería, pasarme de aquí para el localito ese ya propio. Eso es importante, ¿verdad? Porque ya le da un poquito más de estabilidad porque va a ser... Obviamente, claro que sí, está una tranquilidad que no cabe a dónde, porque yo aquí estoy, pero no es mío. ¿Cuántos años de trabajar acá en el mercado? Ay, desde los 13 años, desde los 13, mi papá desde los 13 me traía. Trajamos ahí en el local 53, donde Mario Bonilla. Después ya vine para acá y ahora, a honra de Dios y gracias a Dios, ya voy a tener el negocio propio. ¿Cuándo espera ya estar ahí? Bueno, la fe que esperando que salgan los papeles de la municipalidad patente, apenas tenga todo, trasladame ya. Pienso que aquí como a febrero, me imagino, por ahí. Tengo la fe, sí. ¿Qué tipo de negocios se instalarán? Ya ellos se han acercado a la administración, estamos obviamente en el proceso de contratos, elaboración de contratos, todo lo que significa ya para formalizar el remate, la subasta pública. Ellos están interesados en instalar, entre algunas otras actividades, verdurerías, sodas, una macrobiótica. Están interesados en instalar un bazar. Va a variar obviamente las actividades, porque así ellos vinieron a ofertar. Los espacios más grandes ya se adjudicaron, pero quedaron siete pendientes, por lo que en marzo de este 2022 se espera realizar nuevamente el proceso. Se está en el trámite de las autorizaciones. Se adjudicaron los locales más grandes, de mayor cantidad, de mayor dimensión. Los que quedan disponibles están en un promedio de 15 a 20 metros cuadrados, y esos locales estarían disponibles a partir de marzo del 2022. Los recursos recaudados serán reinvertidos en el mismo lugar como parte del plan de inversiones. En el mercado municipal existe un plan de inversión, ese plan de inversión ronda los 200 millones de colones. Este dinero que se capta por el remate va a ser invertido en las instalaciones, en algunos proyectos como las cámaras de vigilancia, la renovación de las instalaciones, el rótulo del mercado, todo un sistema de vigilancia nuevo que vamos a implementar, y obviamente mantener lo que tenemos un poquito deteriorado producto de tantos años de falta de inversión. Así que el próximo año nuevos inquilinos llegarán al mercado municipal y terminal de autobuses en San Isidro del General.